Bueno, Juan, oye, gracias por participar de esta entrevista, súper interesante conversar contigo hoy día, así que entremos en materia. Bueno, cuéntame primero de ti, ¿cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas? Muy bien, pues, oye, en primer lugar, gracias por invitarme, me parece excelente poder tener esta oportunidad para conversar con la gente sobre mindfulness y el entrenamiento que podemos realizar ahí de nuestra atención. Ya yo soy psicólogo clínico, esa es mi formación académica, me especialicé en psicología clínica y después hice una certificación como instructor de mindfulness en la Universidad de California en Los Ángeles, en la UCLA. Y me dedico a eso principalmente. Ya hasta ahora trabajo mayoritariamente con gente que tiene problemas para concentrarse. Entonces trabajamos con mindfulness para ayudarlos a tener un mayor foco, concentración, productividad. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, si tu especialidad es ayudar a la gente que tiene problemas de foco, de concentración y productividad, entonces tus clientes del mundo entero, porque en el área de venta, básicamente este podcast se trata de ayudar a las personas a mejorar su estrategia de dirección de venta, principalmente los gerentes. Todos tienen problemas de productividad, yo tengo problemas de productividad, tengo problemas de foco, tengo problemas de concentración. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el mindfulness? Pero primero, ¿qué es? Y después, ¿cómo nos puede ayudar? Y también podrías explicar qué no es, porque cuando uno, a mí me pasa que el prejuicio de desconocer bien la materia, que uno empieza a escuchar de mindfulness y yo imagino a un tipo haciendo yoga o otro con incienso, que no tengo nada contra que prendan incienso, pero digo, eso está lejos de mí, yo necesito algo científico y no prender incienso y pensar en, no sé, en la estratosfera. Es un poco la mirada caprichosa o despectiva que uno tiene esta cuestión como una especie de ciencia oculta. Entonces, la pregunta son tres, ¿qué no es? ¿Qué es? Y ¿cómo nos puede ayudar el mindfulness a quienes dirigen equipos de venta principalmente, los gerentes, los gerentes generales incluso? Perfecto. Muy bien, mira, mindfulness es una forma de entrenamiento mental, ya, esa es... No es una filosofía ni una terapia, ¿no? No, es una herramienta, es un conjunto de técnicas y ejercicios que nos permiten entrenar nuestra mente por medio del control de nuestra atención, ya. Nosotros podemos aprender y desarrollar una habilidad que todos tenemos, básicamente. En este momento estamos nosotros acá pudiendo tener esta conversación porque estamos usando nuestra atención para conectarnos, para conversar, para ver qué es lo que tú me estás preguntando y revisar en mi mente cuáles son las mejores opciones para responder a tu pregunta. Entonces, estamos utilizando la atención y es una habilidad que tenemos los seres humanos y que podemos aplicar y que necesitamos, de hecho, aplicar a lo largo de toda la vida. Entonces, la práctica de mindfulness tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de aprender a controlar nuestra atención de manera intencional. Mira, ahora, siguiendo con lo que tú me decías, ¿y qué no es? ¿Qué no es? Bueno, es importante ese punto porque, efectivamente, la práctica de mindfulness, como se conoce actualmente en Occidente, es una adaptación secular de prácticas de meditación y entrenamiento mental que son muy, muy antiguas y que provienen de distintas tradiciones contemplativas. Entonces, ahí es donde puede haber un poquito de confusión porque la gente dice, ¡Ah, meditación! Entonces, ¿es lo mismo mindfulness que meditación? O lo que decías tú, el yoga, y de ahí inmediatamente surgen asociaciones como el tema de las ciencias ocultas, la cosa como esotérica. Como tiene una cama esotérica, no es que la tenga, pero fácilmente se podría percibir eso. Claro, de todas maneras, precisamente porque hay una tradición muy antigua, no una, sino que varias tradiciones muy antiguas de las cuales se han tomado, prestado estos ejercicios y se han adaptado a un contexto occidental biomédico. La primera persona que comenzó a adaptar estas técnicas en un contexto científico fue un biólogo molecular en Estados Unidos que se llama John Kabat-Zinn y que él empezó a enseñar técnicas de meditación y de yoga, precisamente, a pacientes que estaban con enfermedades terminales, dolor crónico, cáncer, esos pacientes que los médicos ya no podían hacer nada por aliviar su dolor. Él fue a ver a esos médicos y les dijo, oye, ¿sabes qué? Esos pacientes que tú ya no puedes ayudar, por favor, mándamelos a mí que yo les voy a hacer un programa de reducción de estrés. Y John Kabat-Zinn, que practicaba meditación, yoga y todas esas cosas, y es un biólogo molecular del MIT, él dijo, bueno, voy yo a enseñar estas técnicas a estos pacientes porque a mí me han servido. Y él adaptó todo esto y lo despojó de todo el contexto filosófico, místico... Religioso. Y lo convirtió en una práctica que tú usaste el término, disculpe que te interrumpa, el término secular, es decir, es un elemento, una herramienta el mindfulness, ¿podríamos llamarlo herramienta o no? Sí, de todas maneras. Entonces es una herramienta que es laica, por lo tanto, no es una herramienta que tenga, por lo menos en tu línea o en tu escuela, lo que tú desempeñas, no es que tenga una componente religiosa ni mística ni nada por el estilo, sino que lo que entiendo es que ustedes, tú te formaste en la Universidad de California, lo que hicieron fue aprender la secularización de algunas prácticas de concentración o de foco o atención que estaban presentes en distintas esculturas X y que en realidad en este punto dan lo mismo entonces. Y lo que hicieron fue darle un método clínico o científico, ¿es eso? Sí, tal cual. Y de hecho, lo más interesante es que a partir del trabajo de John Kabat-Zinn se empezaron a realizar investigaciones científicas para ver los efectos que esto tenía, esta práctica, este tipo de entrenamiento. Primero en estos pacientes que estaban ahí ya en estado absolutamente deteriorado y se vio que esto tenía un buen impacto en su calidad de vida y a partir de eso se empezaron a hacer más estudios con otras condiciones para distintas cosas de salud mental, de salud física, condiciones de, qué sé yo, estrés, depresión, ansiedad. Y se empezaron también, lo que a mí personalmente me resulta más interesante, se empezaron a hacer estudios neurobiológicos y neuropsicológicos para medir los efectos que tenían estas prácticas a nivel de función cerebral. Y lo más bonito acá es que se ha visto que el entrenamiento a lo largo de ciertos periodos de tiempo genera cambios a nivel cerebral. Tú me hablaste en algún minuto, disculpa que te rompas sobre ese punto, tú antes de la entrevista me conversaste, me hablaste sobre un término que era como llevar el cerebro al gimnasio, a una especie de, ¿cómo se llaman estas cuestiones donde levantan pesos que ahora están de moda, que son como gimnasios? Y se nota que no soy muy asiguo, pero ¿cómo se llaman? Tienen un nombre los, ¿cómo se llaman? Los crossfit. Los crossfit, ¿es cómo llevar, meter el cerebro a un crossfit? Algo así me comentaste antes. Exactamente, ese es el fenómeno de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es exactamente lo mismo que tú estás mencionando ahí. Cuando vamos al gimnasio y entrenamos, por ejemplo, hago un ejercicio que tengo que levantar pesos así hacia arriba, estoy llenando el hombro y los brazos. Entonces, si yo sobrecargo con pesos cada vez mayores y me alimento adecuadamente, el músculo va a crecer. Y así es como esta gente súper musculosa que vemos ahí. Como nosotros. Desarrollan eso físico tremendo. Es por la sobrecarga, es por el entrenamiento. La neuroplasticidad, lo que nos muestra, en base a la investigación científica, es que cuando realizamos ciertos ejercicios que activan ciertas regiones cerebrales, estamos entrenando y fortaleciendo esa circuitería cerebral. Y lo bonito es que la investigación ha ido encontrando de manera bien específica qué tipo de ejercicios entrenan cuáles circuitos y cuáles regiones cerebrales. Y como la neurociencia ha ido avanzando, no es que la neurociencia lo sepa todo actualmente, sin embargo, ha ido avanzando en los últimos 20 años, ya tenemos un conocimiento bastante bueno respecto a qué regiones del cerebro hacen qué cosa. ¿Nos podrías nombrar, por ejemplo, un ejemplo para tener una idea más cercana de una región cerebral? Porque desconozco que me estás... O sea, me hago una idea, pero no me imaginaría de qué región me estás hablando. Dame un ejemplo. Claro. Mira, para los procesos que a mí personalmente me interesan, que tienen que ver con la concentración, con la capacidad de tener una mayor claridad mental, con la capacidad de tener una buena toma de decisiones, con la capacidad de tener, qué sé yo, una mejor capacidad de regulación interna de las emociones y del estrés, las principales regiones que tienen que ver con eso están ubicadas en los lóbulos frontales del cerebro, particularmente en las regiones de la corteza prefrontal, que son las regiones más evolucionadas que tenemos nosotros los seres humanos y que nos diferencian de todo el resto de especies con las cuales compartimos el planeta. Nosotros tenemos acá, precisamente acá adelante en el cerebro, la corteza prefrontal que es extraordinariamente compleja y que tiene que ver con todas estas funciones que muchas veces se resumen bajo el concepto de funciones ejecutivas. Y yo creo que ahí tu audiencia va a entender esto si le decimos que las funciones ejecutivas son algo así como el CEO del cerebro. Ah, ok. General, es que controla y coordina el funcionamiento de muchas otras cosas que están ocurriendo ahí, muchas de las cuales son automáticas, inconscientes. Perfecto. Entonces, por ejemplo, una persona que quisiera mejorar la calidad de sus decisiones o la claridad mental para poder priorizar bien qué es lo primero, qué es lo segundo, en qué enfocarse, en qué no, cómo organizar su trabajo, cómo dirigir a su equipo, por ejemplo, para entender, podría hacer ejercicios de mindfulness para desarrollar la neuroplasticidad de su zona prefrontal. ¿Eso? Exactamente, tal cual. Yo lo podría... Y esto está, además, tú me dices que está científicamente comprobado o esto es una teoría, ¿hay raspado científico que lo demuestre? Sí, de hecho, hay un campo muy bonito que se ha desarrollado en los últimos 15 años, diría yo, tal vez un poquito más, que se llama las neurociencias contemplativas. Las neurociencias contemplativas se dedican específicamente a mirar cuáles son los correlatos neurobiológicos, cuáles son los cambios a nivel cerebral que se producen con distintos tipos de prácticas, con distintos tipos de técnicas que se enseñan en los distintos modelos de mindfulness, ¿ya? Porque también hay distintos modelos y hay distintos énfasis que se ponen en distintos tipos de entrenamiento. Entonces, esa área es como un laboratorio del mindfulness, donde están viendo cuáles son los resultados con pruebas, y eso está documentado científicamente. Está documentado científicamente y se han hecho estudios bien, bien bonitos en distintas universidades, qué sé yo, en Harvard, en la UCLA, en distintos centros de investigación que ya llevan años, dedicados especialmente a la investigación de efectos de mindfulness. Entonces, la medicina ya está incorporando esto, entonces, como parte del conocimiento formal. Hace mucho rato, o sea, de hecho, el programa que desarrolló John Kabat-Zinn, el MBSR, se llama MBSR porque es Mindfulness Based Stress Reduction, es un programa de reducción de estrés basado en mindfulness, es el programa más difundido a nivel mundial para manejo del estrés y para ayudar a pacientes que están en condiciones de salud bastante malas. Y tiene el respaldo de las universidades, detrás de los centros de estudio, como parte de la formación profesional, entonces. Sí, de todas maneras, el programa de John Kabat-Zinn lo desarrolló en el Centro Médico de Massachusetts, que también está ahí conectado con Harvard. Ok. Buenísimo. Oye, y uno de los problemas que tienen los líderes de los equipos de venta es que enfrentan, por un lado, una gran presión de corto plazo, de llegar a los resultados de este mes, pero por otra, tienen que hacer sacrificios de corto plazo para lograr resultados de largo. Entonces, bien, como en dos mundos, por un lado, tienen que resolverlo inmediato y por otro lado, tienen que pensar de forma estratégica para poder mejorar las cosas en el largo plazo. Por ejemplo, corto plazo, acercarse a un par de clientes y ayudar a los vendedores a cerrar un negocio, o algunos negocios. Con eso llegan a las metas de final de mes. Largo plazo, por ejemplo, desarrollar las habilidades del equipo de venta, trabajar con ellos para que mejoren. Y los dos puntos, resolver el corto plazo y el largo plazo, entran en conflicto inevitablemente porque estamos sujetos a una temporalidad definida. Es decir, el día tiene, laboralmente voy a inventar, 10 horas, y por ende, cada hora que le invierto el corto plazo es una hora que no le invertí al largo plazo y al revés. Entonces, siempre todos tenemos un conflicto entre lo importante y lo urgente, y no sé si estoy proyectando lo que me pasa a mí, pero a mí me pasa eso, que tengo que resolver lo inmediato, me aburre lo inmediato, yo tiendo a entretenerme con el largo plazo, desarrollar proyectos, y eso frustra y estresa porque uno se siente que no está cumpliendo. Cuando estoy trabajando en el largo plazo, siento que estoy fallando en el corto plazo, es decir, resolver los temas inmediatos. Cuando trabajo en lo inmediato, en lo pequeño, que hay que resolver de inmediato, me siento culpable porque no estoy en el largo plazo, y eso genera estrés. Súmale eso que los gerentes de venta, los gerentes comerciales, tienen a su vez un gerente general que a su vez tiene un directorio, compuesto a su vez por accionistas que exigen cosas de corto plazo. Entonces, hay un cruce de agendas y prioridades todo el tiempo que genera un montón de cosas. No digo que esté mal que exista, tiene que ser así, tiene que haber presión, yo entiendo, para llegar a los resultados, si no nadie hace nada. Ok, la pregunta es cómo el mindfulness, o algún ejercicio de mindfulness que tú pudieras nombrar, podría ayudar a pensar con más claridad y combinar estos dos mundos. Buena, súper. Mira, lo primero que se me ocurre en base al escenario que tú me estás describiendo, que es un escenario que a mí también me suena familiar, o sea, para mí también el tema está ahí entre lo que tengo que hacer inmediato y cosas que quiero hacer a largo plazo y proyectos más grandes y todo. Y también el tema del tiempo, ciertamente no tenemos un tiempo ilimitado y eso genera muchas veces esta frustración de no poder alcanzar a hacer todo lo que uno quisiera. Entonces, lo primero que se me ocurre es que todo esto que tú me estás describiendo, el escenario de todo esto que estamos conversando es al interior de nuestra propia mente. Ahí es donde ocurre todo esto. Exacto. O sea, estamos lidiando ciertamente, no es que esto sea una alucinación y... No, se entiende. Pero el conflicto opera en la mente, básicamente. Exacto. O sea, son cosas externas reales, o sea, tienes que llevar adelante el proyecto y resolver cosas en el mundo real. Sin embargo, el estrés, esa reacción de alarma, de frustración, de impotencia, tal vez surge interiormente. Surge en nuestra mente, porque es justamente donde está ese plan, ese proyecto de lo que queremos lograr. Es una reacción. Es una reacción, claro. Y a partir de esas imágenes mentales o ese diálogo interno que nos vamos narrando nosotros mismos respecto a, ah, tengo que hacer esto, ah, pero no voy a alcanzar, oh, pero tengo que hacer esto, otro. Todo eso ocurre internamente. Y eso, generalmente, cuando se trata de algo importante, un problema que tenemos que resolver, genera, además, una respuesta emocional. Y esas reacciones emocionales generalmente son involuntarias, no las podemos controlar. Por ejemplo, dame un ejemplo, dame un ejemplo. Ya, por ejemplo, estoy pensando en este proyecto importante que quiero sacar adelante, ¿ya? Quiero hacer una, no sé, una campaña nueva para conseguir más clientes, ¿ya? Y resulta que eso me va a tomar unas dos o tres horas, y tal vez no tengo las dos o tres horas, porque además tengo que tener una reunión con mi equipo, ¿ya? Entonces, surge este conflicto, me doy cuenta que no lo voy a poder lograr, y eso puede generar una reacción emocional de impaciencia, de preocupación. Irritabilidad, puede ser, ¿o no? Irritabilidad también, claro. Y todo eso no ocurre en el vacío. Eso ocurre en el teatro del cuerpo. Esa respuesta emocional ocurre en nuestro cuerpo, y genera una serie de reacciones neurohormonales, neuroquímicas, que afectan nuestro equilibrio interno, y que a su vez tienen un impacto en nuestra mente. Por eso, pregunta, ¿por eso una persona estresada se enferma más que una que no está estresada, por ejemplo? Exactamente, porque su sistema inmunológico no está funcionando de la mejor manera. Y a propósito de eso, qué bonito que hable a usted de eso, porque justamente uno de los estudios más bonitos que hizo John Kabat-Zinn, ellos midieron qué pasaba con el sistema inmunológico de las personas, con un entrenamiento de mindfulness. Y les pusieron una vacuna, no sé, para la influenza o algo así, y después de meditar, y tenían dos grupos, un grupo control que no meditó, y un grupo que sí hizo los ejercicios durante un periodo X de tiempo. Y la gente que hizo la práctica de mindfulness tuvo una respuesta de su sistema inmunológico frente a la vacuna que era como el doble o el triple de la gente que no había meditado. Entonces ahí se ve que, claro, que la práctica de mindfulness tiene un efecto en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmunológico y en una serie de otros sistemas. Increíble. ¿Qué le recomendarías tú, por ejemplo, a alguien que dice, ok, ya, ¿sabes qué? Interesante, yo quiero, estoy estresado, tengo que, estoy estresado porque tengo metas de corto plazo, estoy encima con mucho, que básicamente lo que, no puedo generalizar que todos, pero la mayoría de los gerentes que tienen equipos de venta a cargo, responden no solamente por sí mismos, responden por su equipo. En general son bastante incomprendidos los gerentes que tienen a cargo equipos de venta, porque cuando uno es vendedor, yo fui vendedor alguna vez y respondía por mí, por mi cartera. Aquí el gerente lamentablemente, lamentablemente no, naturalmente, responde por él, pero responde por su equipo, por cada uno de los miembros de su equipo. Entonces, naturalmente, son personas que andan corriendo, no están nunca en la oficina, están viendo clientes, apagando incendios, coordinando cosas con gente de otras áreas, con bodega, con producción, con despacho, son tipos que, por definición, están corriendo. No conocido nunca a un gerente de venta comercial que esté tranquilo en su oficina, meditando, ni reflexionando, ni disfrutando por el aire, porque básicamente el tipo está de bombero apagando incendios, o resolviendo cuestiones urgentes. Entonces, y el tipo ahora te está escuchando, esta es como un poco la descripción del auditor típico de este programa. Entonces, o es también, puede ser, que también es un perfil que nos escucha mucho, que es dueño de una pequeña o mediana empresa, que tiene a su cargo directa o indirectamente un equipo. Y también está corriendo, porque el área de venta, el área de comercial en general, es un área donde están todos corriendo. Entonces el tipo dice, bueno, me convenciste, Juan. Muy buena idea. Pero yo me estoy poniendo en lugar de él. ¿Qué quieres que haga? ¿Que llegue a la oficina más temprano, ponga ahí un colchón y me ponga a pensar en el infinito, ponga la mente en blanco? ¿Qué hago? ¿Por dónde parto? Bueno, claro, mira, la práctica de mindfulness no es complicada, y sin embargo requiere de un aprendizaje inicial, como todas las cosas. O sea, esto es como si seguimos con el ejemplo del crossfit, yo te digo, ya una vez que aprendes los ejercicios, te vas al gimnasio, lo haces y no te quita tanto tiempo. Y de hecho, un ejemplo personal, yo ahora practicando crossfit me lesioné esta muñeca y no puedo ir al boxeo, porque tengo un dolor acá. Sin embargo, como yo ya me sé los ejercicios básicos, entreno en la casa. Entreno en la casa, hago los ejercicios un ratito y tengo beneficio y me siento bien y me da energía y todo lo demás. Entonces, claro, mindfulness no es como una cosa así mágica que va a resolver todos los problemas de la noche a la mañana y requiere de un aprendizaje de los ejercicios básicos y una vez que aprendes los ejercicios básicos, puedes comenzar a aplicarlos a lo largo del día. No requiere invertir tanto tiempo, no es que tengas que estar ahí todo el día. ¿Cuánto necesita invertir al día una persona para, por ejemplo, que está con este estrés de las metas de corto plazo, etcétera, etcétera? Y si ya quiero dar un pequeño paso y quiero tomarme un curso, por ejemplo. Entiendo que tú también tienes una página web la cual vende los cursos, yo los puedo comprar y puedo seguir el paso a paso. ¿Cuánto me demandaría al día, por ejemplo, empezar a hacer estos ejercicios, meter mi cerebro al gimnasio, al CrossFit? Sí, mira, yo creo que una buena forma de comenzar es precisamente tomar un curso con un instructor calificado, eso es lo que yo le recomiendo a todo el mundo, ya porque mindfulness, como te digo, es simple, pero no necesariamente es tan fácil de incorporar, o sea, hay que entender bien cuáles son los principios básicos para poder comenzar la práctica. Y una vez que tienes eso, que tienes como la base, aprendiste el ejercicio... Ya, perfecto, ahí te pueden largar solo. Claro, unos 10 minutos diarios para comenzar de práctica está bueno. Es razonable. Y los cursos que se hacen en la UCLA, para público general, la recomendación, la tarea inicial es practicar todos los días 10 minutos. Y esos 10 minutos pueden hacer una gran diferencia. O sea, hay estudios que se han publicado donde se ha visto que esa práctica de 10 minutos diarios puede generar cambios, cambios reales, medibles a nivel cerebral. Increíble, 10 minutos es nada, pero yo creo que la palabra probablemente sea repetición, ¿o no? Sí, de todas maneras, eso también es algo que se ha visto en la investigación, se ha visto que a mayor dosis son mayores los efectos. Y lo bueno es que la gente cuando lo practica se da cuenta que dedicarse esos 10 minutos a practicar es algo que generalmente les hace sentir bien. Entonces después no es tan difícil, porque les trae... Hay una recompensa rápida. Sí. Oye, y supongamos que... Yo sé que el mindfulness no estoy pidiendo que sirva para todo, en ningún caso, porque sería como simplista pensar que hay una herramienta que sirva para todo, pero... ¿Cómo enfrentarías tú, por ejemplo, el problema de la... Porque recién hablamos del estrés. Hablemos de priorizar, de tener claridad para priorizar, claridad mental, para tomar distancia psíquica con el problema, mirarlo desde arriba y decirse que frente a todas las cosas que tengo que hacer, estas son las prioridades. Y voy a organizar de esta manera. Para llegar a priorizar mejor y organizarme mejor, ¿qué tipo de entrenamiento, ejercicio recuerdas, o si es que existen o no, no lo sé? Claro, mira, ahí lo que me viene a la mente tiene que ver un poco con la experiencia que tengo trabajando con mis pacientes y mis alumnos que tienen déficit de atención. Ya. Esto no lo habíamos hablado antes, pero yo como psicólogo clínico me especialicé en ese tema, de los adultos con déficit de atención y... Es decir, todos. Tuve que comentarte hace un rato que hay también un paréntesis, perdón que te interrumpa, pero solo para aclarar, entiendo que también hay... Tú me hablaste antes de esta entrevista de un déficit atencional, tú lo llamabas ambiental o adquirido, algo así. Claro, sí, eso es importante distinguirlo, porque el déficit de atención propiamente tal es una condición neurobiológica hereditaria, que implica un cierto funcionamiento cerebral un poquito distinto del común de la gente, ¿ya? Y esa cuestión es genérica, o sea, viene de fábrica. Pero también está lo que llamamos actualmente el déficit de atención adquirido, que responde un poco a esta presión que tú has estado describiendo también, que tienen, por ejemplo, los gerentes que están, digamos, atenazados por las fechas, por los proyectos, los trabajos, las cosas que tienen que hacer, y la sobrecarga también de información que estamos recibiendo, porque actualmente con redes sociales y, qué sé yo, con estos mismos podcasts que andamos atrasando a la gente. ¿Con tanta información? Exactamente, estamos sometidos a una sobrecarga de información que precisamente nos está secuestrando este recurso que nosotros tenemos, que es tan valioso, que es nuestra atención. La capacidad de controlar nuestra atención, enfocarnos en lo que es realmente importante. ¿Ya? Entonces, eso podemos considerarlo un déficit de atención adquirido. O sea, la gente, si tú preguntas, probablemente en un grupo de personas independientes del trabajo que hagan, y tú les digas, oye, ¿tienes problemas para concentrarte? Actualmente, yo creo que la mayoría levantaría la mano. ¿Ya? Y no tienen, a lo mejor, una condición... No, biológica de eso, pero sí ambiental o adquirido por vivir en este mundo, digamos. Exacto. Ahora, volvamos a la pregunta. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a alguien que tiene que resolver problemas, temas de dificultades de priorizar y organizar su agenda, su tiempo, que es fundamental? Porque la forma en que un gerente general, por ejemplo, prioriza y administra su tiempo, impacta a toda la empresa. ¿Qué le recomendarías tú? ¿Qué ejercicios hay? ¿Qué cosas hacen? ¿O has visto que funcionen? Claro. Yo creo que, de todas maneras, la práctica de mindfulness puede servir bastante en ese sentido, como para generar el espacio mental, para tener mayor claridad, antes de ponernos a revisar cuáles son las prioridades y ver bien qué es lo importante. O sea, de todas maneras, no es que un ejercicio de mindfulness te va a decir cuáles son las prioridades que tienes que asignar. Sin embargo, el ejercicio de mindfulness te va a despejar un poquito y te va a abrir un poco ese espacio mental para poder tener la calma y la claridad para trabajar en esto. Una vez que tenemos eso, mi recomendación sería simplemente organizar las cosas por categorías. Hay técnicas que yo les enseño a mis pacientes que tienen que ver con eso. Y yo creo que para tu audiencia no van a ser algo desconocidos. Hay tantos libros de productividad personal. No crean, no crean, porque cada uno de nosotros, porque yo soy bastante parecido a ellos, a mis auditores, estamos corriendo en el día a día, y salvo excepciones, no todo el mundo tiene mucho tiempo para leer. Por ejemplo, yo comenté en un par de programas atrás que estoy leyendo, pero estoy leyendo porque, bueno, siempre me ha gustado leer, pero tengo muy poco tiempo, entonces hoy día me levanto a las 5 y media de la mañana, precisamente para poder leer. No es que yo me ponga a leer una hora, pero leo 15, 20 minutos todos los días. Y es como una cuestión que empecé a hacer hace poco. Y es como una gran cosa que llegué a leer 15, 20 minutos diarios. Pero eso no quiere decir que todos los que escuchamos esto, y yo incluido, hayamos leído sobre productividad personal en lo absoluto. Yo creo que no es algo que esté así muy instalado. De partida leer, y menos leer sobre productividad personal. Así que yo no haría por sentado que saben... Ah, bueno, perfecto. Ya, bueno, entonces, mira, te voy a decir cuál es mi técnica favorita para ver el tema de las prioridades. Lo primero para mí es tener bien claro cuál es la meta. ¿Ya? ¿Cuál es la meta que quiero lograr? ¿Pero meta cuándo? ¿Meta este mes, esta semana, este año? Yo miraría primero a largo plazo cuál es la meta, por ejemplo, para mí este año. ¿Cuál es la meta que quiero lograr en, no sé, en ventas? ¿Cuál es el número? Bueno, ya pensando también en tu público. Y en base a eso, yo diría, bueno, y para lograr eso, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuáles son los proyectos que tengo que sacar adelante para poder llegar a esa cifra? Y una vez que tengo claro cuáles son esos proyectos, puedo empezar a desmenuzar eso en acciones más cercanas que están más... que puedo llevar a cabo hoy día o esta semana. ¿Ya? Entonces, generalmente, lo que yo le enseño a mis alumnos es partir desde una meta más lejana y empezar a acercarnos al momento presente. O sea, si yo quiero lograr esto de aquí a fin de año, ¿qué es... ¿cuál es la meta que yo tendría que lograr este mes para yo saber que voy en camino a lograr esa meta que me propuse de aquí a fin de año? ¿Ya? Y una vez que tengo claro cuál es mi meta mensual, puedo decir, ok, ahora que ya sé qué es lo que tengo que lograr este mes, puedo preguntarme ¿qué es lo que tengo que lograr esta semana para saber que voy en camino a lograr la meta que me propuse de aquí a un mes? Y así, hasta llegar al día de hoy. ¿Qué es lo que tengo que lograr hoy día? ¿Qué sería... ¿Cuál sería la acción más importante que tengo que realizar hoy día para saber que voy en camino a lograr la meta que me propuse para esta semana? ¿Qué me permite saber que voy en camino a lograr la meta que me propuse para este mes? ¿Qué me asegura que voy a lograr la meta que me propuse de aquí a fin de año? Bueno, sí. En base a eso ya podemos organizar esa acción que tiene que ver con mi meta importante y ver en el contexto del día qué otras cosas tengo que hacer que vienen dadas. Reuniones, responder a cosas, emergencia, qué sé yo. Ahí cada uno tiene que ver, pero hay que crear un espacio para que esa acción más importante que probablemente no es tan urgente, la podamos realizar primero, antes de las otras cosas. Claro, ese es el punto, porque si no, la vida pasa, pasan los años y uno está estancado donde mismo, porque no le has dado tiempo a lo importante y le has dado tiempo solo a lo urgente. Yo me quedo con lo que tú dices también en cuanto a asegurar un espacio en la agenda, en el calendario para pensar, para detenerse, para pensar en ti, en tu proyecto de largo plazo, qué quieres lograr, cómo quieres ser, pero ese espacio no va a llegar solo. No es que uno diga cuando tenga un momento voy a pensar en mí y cuando tenga un momento en mi agenda voy a pensar en mi proyecto de largo plazo, incluso personal, sino que hay que, me imagino, porque lo que tú estás diciendo es que hay que bloquear el espacio en el calendario, por ejemplo, decir en la mañana, entre las seis de la mañana y las seis y media voy a inventar, voy a dejar, o qué sé yo, ni siquiera media hora, estamos hablando de realmente puede ser diez minutos, entre las seis, las seis días, o seis cuartos, voy a dejar diez o quince minutos para pensar si estoy yendo a la dirección correcta y cómo ir corrigiendo el rumbo respecto a mi proyecto y por ende voy a planificar en función de eso. Eso es lo que estás diciendo. Tal cual, sí. Importante, porque ese detenerse a pensar y a reflexionar te diría que es un bien de lujo, diría que es un bien escaso, no es algo que la vida moderna lo genere de forma natural, es un privilegio, ¿no? De todas maneras, y justamente por la urgencia a la que estamos sometidos con tantos inputs que nos llegan, tanta información y tantas cosas que tenemos que hacer. Muchas veces, es lo mismo que pasa con la práctica de mindfulness, muchos alumnos a mí me dicen, oye, me encanta cuando practico, pero resulta que no tengo el tiempo porque tengo que correr a hacer esto, lo otro, lo otro, entonces es como que siempre pareciera más importante o más urgente ponernos a hacer algo antes de darnos un tiempo para pensar si eso que vamos a hacer realmente nos va a poner en marcha o nos va a acercar a lo que queremos lograr. Todo el tiempo, y eso pasa con las prioridades, pasa con los clientes, no, tengo que ir a ver a este cliente, porque es muy importante, resulta que no es un cliente importante, no es un buen cliente, no debería ni siquiera ir a verlo, pero como operamos en modo, no sé cómo se llamará en tu ciencia, pero en piloto automático estamos reaccionando, entonces nos llega un email de un cliente y hay que contestarlo, nos llamó un cliente hay que llamarlo, hay que irlo a ver y no sé qué, y resulta que muchas veces eso no es cierto, no todos los clientes valen lo mismo, no todos los productos tienen la misma importancia, no todos los negocios son igual de buenos, normalmente siempre la ley de Pareto termina operando y siempre es un pequeño pool o lista de proyectos, personas, productos, prioridades que valen la pena y el resto secundario, entonces para eso hay que detenerse, para poder, ahora que lo pienso, escuchándote, para poder usar la ley de Pareto hay que detenerse a pensar, eso Pareto nunca lo dijo, diría lo dicho. Interesantísimo, oye, si alguien, para terminar, si alguien quiere, ah, pero no, no, antes, una pregunta, ¿qué pregunta te debería haber hecho hoy día y no te dice? Algo que sea interesante para un dueño de una empresa que te está escuchando, para la gente comercial que tiene un equipo a cargo de personas más que de vendedores que tiene que liderar un equipo, ¿qué pregunta debería haberte hecho y no te dice? Buena pregunta, es una pregunta difícil. Sí, no sé, realmente, yo creo que me preguntaste todas las cosas como fundamentales, déjame pensar si hay algo más que decir. Mira, a mí se me ocurre una pregunta para sacarte del apuro, ¿qué libro recomendarías tú a cualquier persona que se interesa para tener por lo menos un primer acercamiento a esto en cuanto a un método secular que no tenga una capa como hablamos al comienzo, que no sea rigurosa en términos científicos. ¿Dónde encuentro un buen libro? ¿Cuál es un buen título para leer y acercarme a este tema? Oye, hay pero una cantidad de libros publicados sobre mindfulness y de aplicaciones de mindfulness para lo que se te ocurra, o sea, está lleno de eso. Nombre, uno que tú recomiendas que tú leíste y dices, este es un buen libro de apartir. Los que yo he leído que a mí me gustan serían, por ejemplo, Fully Present, se llama, como es completamente de Diana Winston, que fue mi profesora en la UCLA y Susmale, ese es un buen libro de introducción a la práctica de mindfulness donde también explica cómo comenzar a practicar. Otro libro que me gusta mucho es el libro de Dan Harris que se llama 10% Happier, como 10% más feliz y que cuenta su propio viaje de descubrimiento de mindfulness que yo encuentro muy, muy entretenido porque Dan Harris escribe súper, súper bien. Excelente. No, con eso es suficiente. Ah, ya tiene otro más. Sí, 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 es que precisamente para el tema de empresas de empresas, gerentes y todo, hay muchos libros dedicados al tema de liderazgo basado en mindfulness. Mira. Ya, entonces, por ahí les puede interesar a lo mejor los libros de Yanis Marturano. Yanis Marturano, así como The Mindful Leader probablemente o Mindful Leadership o algo así. Excelente. Si alguien quiere que tú lo ayudes en su empresa o quiere comprar alguno de tus cursos en línea o recibir tu apoyo semanal, entiendo que tienes un programa de apoyo semanal online, ¿dónde te puede contactar? Podrían ir a ver mi blog donde van a encontrar información que está principalmente dirigida a gente con déficit de atención, pero ahí pueden ver un poquito de qué se trata y todo, y bueno, mi página es juansanguesa.com Súper simple, juansanguesa.com ¿Y tu correo? ¿Alguien quiere mandarte algún email para preguntarte más cosas? Sí, me pueden escribir a J-S-S-A-N-G-U-E-S-A J-S-Sanguesa como lo he pedido. Pero con S. Con S, claro, con S y con G. Con G, no con H. Perfecto. Arroba. Jimenley.com Perfecto. Oye, Juan, muchísimas gracias por la entrevista de hoy, súper interesante. Me quedo con el tema también que tú enseñaste sobre cómo concentrarse, cómo detenerse, por qué hacerlo y también un par de libros buenos para leer así que muchas gracias por la entrevista hoy, súper interesante Bueno, ¿sabes qué se me ocurre? que podíamos también dejarle un link a la gente para que puedan descargar un ejercicio básico, gratuito perfecto te lo puedo pasar ahí para que lo pongas en las notas un ejercicio, para que lo descarguen y ahí puedan probar bien y vean de qué se trata cuáles son los efectos que tiene un ejercicio súper simple que dura 8 minutos Extraordinario, no hay excusa con 8 minutos no hay excusa para no hacerlo así que ya vamos a dejarlos en las notas para que cualquiera pueda descargarlo Muchísimas gracias Juan Bueno, un placer, encantado Cuídate